a juan pablo bagui que es director comercial de human cómo va con pablo cómo está juan qué gusto saludarte muy bien por suerte acá cerrando este lunes movido la verdad sí sí es verdad para movido para todos y algunos que somos medio fanáticos nos quedamos mirando hasta última hora todo y ya para qué estoy a las dos de la mañana mirando esto que después mañana me levanto temprano y tengo el programa de radio que termino tarde o sea los lunes para mí son días re largos y que hago a las dos de la mañana viendo la televisión soy un tonto pero bueno así estamos bueno gracias por donar parte de tu tarde a última hora acompañándonos y human es una aplicación de celular para empresas que proponen la mejor operatividad entre los colaboradores la comunicación interna o sea que es una herramienta como para que todos estén informados de los movimientos de la compañía y que se comuniquen entre ellos pues está bien así o agregarle todo lo que tenga que agregar perfecto perfecto juan si me apagas un resumen va muy de la mano lo que comentabas hoy lo que estamos haciendo desde human es crear una herramienta una plataforma que para las empresas les permita tener mejor llegada a los colaboradores digamos sí y que les centralice muchos procesos en un único lugar que nos encontramos hoy en el mercado y seguramente ustedes si han tenido oportunidad de trabajar en distintas empresas o mismo en lugares donde están trabajando hoy nos encontramos con que hoy muchas compañías tienen la realidad de tener mucho personal disperso y que a raíz de la pandemia también fue cada vez más personal que trabaja desde la casa también personal operativo que trabaja en calle que trabaja en una planta que trabaja digamos en retail en una tienda y ahí es donde estaba la dificultad más grande para la empresa a la hora de cómo conectar a todos desde el punto de vista de la comunicación pero también de la gestión de lo que pueden ser hoy trámites de recursos humanos o el simple pedido de vacaciones una encuesta una capacitación bueno y ahí es donde entendimos que desde el teléfono había una oportunidad y creamos una herramienta que permite centralizar de manera amigable todo al alcance de la mano si eso es human en líneas generales ya que bueno que bueno quizás es que es muy pero muy interesante porque hay muchísimas compañías que tienen como decir vos la gente dispersa y con qué herramientas hemos tenido las de cupones hay una herramienta de cupones también que está en el mercado que es para para justamente colaboración en capital humano para unir a la gente de la compañía que hay hasta recitales tienen online como para poder unir a todos y la fecha de los cumpleaños pero contanos algún caso de éxito así que podría bueno se implementó en tal compañía si acá puede decir las marcas lo que quieras lo que vos puedas decir decirlo porque sos libre pero está buenísimo que nos cuente así la gente puede saber sé que trabajan con empresas grandes pero también se puede aplicar en pymes no sé si está aplicación para que nos cuente también si es para tanto para una pyme pequeña cuál es el mínimo de usuarios que debería tener algo así como para poder también entenderlo y la magnitud pero contanos así tenemos ahí algún caso de éxito si quieres de grande y de pyme porque también está bueno muy bueno muy bueno y la verdad que sí hoy mira nos fuimos encontrando en que el desafío estaba en empresas grandes pero también en empresas chicas en empresas pyme hoy de hecho empresas con más de 40 empleados digamos es una empresa que le puede sacar valorar una herramienta como human no sólo por el hecho de tener todo centralizado sino también porque esas empresas más pequeñas todavía no tienen un departamento de recursos humanos muy armado a veces incluso no lo tienen todavía no han llegado a tenerlo y es una herramienta que les ayuda a ordenar y armar una buena base digamos a partir de la cual después crecer entonces te diría para contarte así dos ejemplos grandes y algún ejemplo más pequeño digamos de una pyme que está usando human con éxito vamos a empezar por el grande nosotros hoy trabajamos con empresas de distintos rubros pero puntualmente en el rubro salud es un rubro en el que hoy estamos generando mucho impacto sigas a la digamos además de manufactura que es otro de los grandes pilares donde donde impacta mucho esta herramienta y en rubro salud swiss medical que solamente conozcan de medicina prepaga es bueno una una empresa que tiene sus propios sanatorios no una una prepaga muy grande son casi unos 12 mil colaboradores distribuidos a nivel nacional y bueno ahí veníamos con digamos el desafío de tener gente dispersa en muchos lugares del país y con la realidad de no estar todos conectados a través de un mismo medio si tenían un sistema que les ayuda con capacitaciones otro sistema que les ayuda a comunicarse que lo sea más por correo de manera más manual gestionaban vacaciones por otro lado digamos todo estaba disperso entonces ahí el objetivo fue que bueno necesitamos centralizar esto ponerlo en un único lugar y que el usuario lo tenga amigable del teléfono si hicimos un gran trabajo de implementación entendiendo un poco cómo era el funcionamiento y la estructura de la empresa y a los tres meses de haber implementado hoy el 90% de esos 12 mil colaboradores está activamente usando la herramienta y centralizando todo desde ahí adentro así que ese día como de caso empresa grande o entre países un caso interesante para analizar que se acople un poco a lo que puede ser el grupo de chint que sea al lado manufactura también es un grupo enorme de más de 25 mil usuarios que también viene a tener una gran experiencia con la herramienta pero como te decía al principio y para lo que son pymes o empresas más pequeñas tuvimos un caso muy interesante ahora hay en el norte de argentina en chaco y donde uno quizás dice que qué pasa con esto de meter tecnología en lugares donde el personal no está tan digamos familiarizado con la tecnología con el uso del teléfono o con la mejor señal y data móvil y la realidad es que hoy algo que nos ayudó a entender muchos casos como ese es que el teléfono ya está muy arraigado a la cultura digo hoy sea alguien de 50 años alguien de 20 de 30 digamos ya todos tienen un teléfono ya todos lo manejan y es el medio que de acá un futuro no tan lejano va a empezar a centralizar cada vez más cosas y este caso puntual es una empresa que hacen digamos suele de zapatos llama confecata y en chaco eran unas también unas 300 personas bastante bastante pequeña en relación a lo que son otras empresas digamos más grandes como las que decíamos recién y tuvimos un impacto enorme enorme porque era bastante desordenado era bastante desprolijo por el hecho de tener muchas tareas manuales y hoy en día mirándolo después de unos seis meses de haber implementado la verdad es que la cosa cambió mucho están muy contentos del lado administrativo también y el mismo usuario digamos que es la persona que tardaba quizás una hora por semana haciendo trámites digamos consultas hoy lo resuelve del teléfono y desde la casa entonces ahí es donde creo que se genera impacto y está bueno ver el ejemplo como decía juan de grande y también chico y bueno ahí la idea es aumentar el compromiso de los empleados y que disminuya a la rotación no sé el sentido de pertenencia que crezca dentro de los colaboradores de la compañía como que estén unidos y sientan que pertenecen a algo más lindo gracias a la aplicación usted veo que han hecho encuestas bueno que reduce también el costo de haití la comunicación interna duplica productividad o sea tienen tienen toda una encuesta realizada que estado está muy bueno y bueno esto esto va a ser que cuáles son las funcionalidades que tiene la herramienta o tiene múltiples funcionalidades pero bueno con eso las que más destacan como para que el que nos esté escuchando diga quiero quiero probar esto en mi estructura ya está está buena la pregunta hoy la verdad es que atacamos tres pilares digámosle así fundamentales en cada organización que tienen que ver con la comunicación por un lado la cultura por el otro esto que decías recién de generar el sentido de pertenencia que la gente sienta parte de la empresa donde trabaja que tenga la camiseta puesta no como comúnmente se dice y el tercer pilar lo que tiene que ver con la gestión con la gestión del personal sí y todos los tres pilares hoy los agrupamos en un montón de módulos hoy ya son más de 25 que para nombrarte algunos cuando hablamos de comunicación bueno la idea es que la herramienta puede tener una red social interna sí donde las personas puedan interactuar de acuerdo a permisos que se definan por los administradores que tengan un módulo de encuestas para poder realizar encuestas y tener un dashboard con métricas en tiempo real existe un módulo de formularios por ejemplo para que cada solicitud que tenga que hacer una persona digo registrar un equipo que le entregaron de trabajo o pedir un reembolso de un gasto si es alguien de un equipo comercial digamos que viajó o demás bueno que todo pueda estar por ahí con su flujo de aprobación también hablamos de que también puedan tener ahí adentro lo que son las solicitudes de vacaciones de los permisos de licencia sí que todo puede dejar un registro capacitarte sin tener un módulo completo de capacitación con exámenes con vídeos sí lo que es la inducción ahí es un módulo interesante que nos encontramos que hoy es un faltante grande en empresas no cómo hacer digitalmente ninguna buena inducción para el usuario que entra y que no esté digamos perdido por ahí intentando acomodarse en la empresa los primeros meses sino que tenga un buen proceso en etapas donde pueda organizarse y ustedes a nivel administrativo que serían las personas que lo que lo manejan no tener un buen seguimiento así que esos serían digamos algunos puntos claves o módulos clave que hoy resumen allá adentro digamos está buenísimo porque le podés incorporar tus procesos a la herramienta entonces ahí el proceso de inducción por ejemplo está dentro de la herramienta las autorizaciones de estos gastos como bien mencionabas anteriormente adentro de la herramienta y esto te genera la trazabilidad de todo y si queda documentado está muy bueno tal cual tal cual porque pasa mucho también de que uno quizás fue intentando aplicar con distintas herramientas quizás más caseras quizás si teniendo en cuenta tecnología no sé lo que puede ser un google forms o demás pero tienen los problemas de que no están pensadas para la empresa hoy no dejan un registro no te dejan data y el primer paso para mejorar un proceso es entender cómo está hoy la situación y eso significa tener datos digamos ricos y reales de lo que está pasando por eso quería recalcar ahí el tema de la métrica y la data es uno de los puntos clave a la hora de digitalizar y de tenerlo todo en un mismo lugar no si esto que es una licencia que simplemente esto corre en la nube o sea como es una licencia y pagas por usuario como se monetiza o sea como como le llega a la compañía para que nos está escuchando lo entiendo bien si el esquema bastante sencillo nosotros lo único que tenemos es una licencia por usuario por mes y dependiendo qué tan grande es la organización o cuántos colaboradores forman parte menores ese costo unitario digamos por licencia sí pero básicamente esa única licencia cubre todo nosotros uno de los diferenciales que tenemos es que no no cobramos por módulo sino que se usen 5 10 o los 30 módulos que están en la herramienta el costo es el mismo sí por eso así hincapié en que quizás un diferencial interesante ahí es pensar en una solución que ya te cubra muchas necesidades que te permite integrarte con lo que ya tenés y no andar contratando servicios cada vez que necesites digitalizar algo así que ese es un poco digamos el esquema de licencia es por usuario es mensual digamos y y se hostea en los servidores de amazon web services que es un servidor que hostea human propiamente para no digamos requerir que la misma empresa tenga que contratar o almacenar todo lo que es datos en su propia nube servidor pero y esto es tiene interfaces para un irp o se puede conectar con un crm para que esté para el que es comercial o lo que sea o sea ustedes generan la interfase o es así código abierto y es muy fácil de conectar exacto si hoy human tiene su api pública si no sé si ya viste en familiarizados con el api pero hoy un api es lo que permite entrelazar dos sistemas de información si humana al tener su api pública lo que permite es que cualquier otro sistema pueda entrelazarse y que la información pueda fluir de acuerdo a los parámetros con los que se configura ese api de un lugar hacia el otro si si hablamos de un erp por ejemplo lo que es el abm de usuarios el alta bajo de modificación bueno que eso ya pueda quedar digamos entrelazado y que no tengas que darle alto un usuario un lugar y en otro sistema sino que todo pueda quedar fluidamente conectado si eso es lo que se busca también muy bueno muy bueno sabes que este este tipo de soluciones generalmente hace agua ahí o sea muchas soluciones que a veces hemos visto que cuando no se pueden integrar entonces queda como un departamento estanco dando vueltas porque la gente ya tiene su irp y su módulo de crm es más muchas compañías tiene el irp que no que no conversa digamos no está integrado con el crm y ahí ya tiene problemas pero imagínate agregarle otra más entonces así tener bueno pero con la api pública lo solucionaron perfecto creo que que eso para tener en cuenta no hay que es un valor agregado que le está dando como para unificar y que esta transformación también vamos a decir a la frase hecha transformación digital este claro sea implementable para cualquier empresa no grande pequeña mediana tal cual tal cual sí creo que hay que entender que el contexto implica que ya la mayoría de las empresas algo en digitalización han avanzado y es difícil encontrarse una empresa que esté digamos con todos procesos manuales por eso uno cuando habla de una herramienta es importante que entienda que cuando va a conectar una herramienta no tiene que buscar un producto que sea en lata un producto al que uno tenga que acomodarse sino que al que es hoy cuando uno piensa en un producto tiene que entender que ese producto tenga la flexibilidad para adaptarse a tu empresa y eso es lo que buscamos que no sólo con integraciones sino con la capacidad de apagar prender módulos según las necesidades o mismo hacer desarrollos a medida lo que queremos construir es esa casa digital del empleado pero propia para cada empresa ya perfecto y están 16 países no por lo que había leído de ustedes o más de 16 no me conoce a 16 o más dice pero ya están en un montón de países y nació que en argentina o nació en otro país y lo adoptaron aquí si mira hoy hoy ya estamos en algunos más human como solución nace en estados unidos en en silicon valley en allá en la costa oeste digamos de los estados unidos nosotros puntualmente empezamos digamos con con esta solución con un grupo argentino sin embargo a trabajarlo digamos si bien human es una empresa de allá de eeuu este grupo de sacindar arcelor metal no sé si si lo si lo conozcan por ahí pero es una de las aceleras más grandes del mundo digamos que que lanzó la necesidad por una licitación no de de mejorar la comunicación y la llegada de los usuarios bueno y human participa en esa licitación y empezamos a entender que realmente el problema no estaba en arcelor metal nada más sino que existían un montón de empresas y hoy bueno ya tenemos un producto que no sólo ataca comunicación ataca un montón de otras aristas más y y con eso fuimos hoy creciendo y ayudando cada vez más a más empresas hoy ya son más de 16 juan pero pero si estamos con presencia en muchos países de latinoamérica hoy ya nos expandimos por europa y por asia también y cuáles son los próximos pasos antes de que te tenés que ir así para ir cerrando cuáles son los próximos pasos como cómo se ven acá en los próximos dos o tres años mira hoy la verdad es que estamos poniendo mucho mucho foco en empresas grandes de acá de latinoamérica y también en el sector de empresas pequeñas que como decíamos hace un rato uno fue identificando que el problema no existía sólo en grandes corpos sino que también hay muchas empresas pequeñas y medianas para para ayudar y que generan impacto muy rápido ahí donde le veo mucho valor creo que de acá a los próximos meses al corto y mediano plazo la idea va a ser seguir mejorando el producto tratamos de ir alimentándonos y en un proceso iterativo entendiendo qué impacta mejor y qué necesita el mercado de las empresas para ir digamos iterando en ese proceso y generando un producto cada vez mejor y más sólido así que va a estar un poco el foco por ahí y seguir expandiéndonos y generando casos de éxito con con empresas para que nos sigan abriendo las puertas de más y más clientes digamos que bueno que bueno la verdad felicitaciones que sigan los éxitos después martín nos deja ahí conectados seguramente como para poder un whatsapp y pay para que después veamos el tema de linkedin porque esta es una nota interesante para hacer en linkedin live un vivo que hacemos el mano a mano con mi casa así que también estaría estaría bueno estar en contacto por allí así que ahora después en el martín de nuestro productor estrella nos dejará en contacto ella está escuchando todo y su corazón todo este programa así que bueno te agradezco muchísimo juan pablo y que sigan los éxitos y nos vemos en breve dale muchas gracias juan también por el espacio te mando un abrazo grande un gusto bueno y a todos